hola cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy bienvenidas a mi hogar gracias por estar aquí y darle clic a este nuevo vídeo la saludos de hoy 26 de mayo y pues les cuento que hoy se llegó el día de los cumpleaños de mi hijo bueno que le vamos a celebrar los cumpleaños muchas de ustedes me pidieron que compartiera entonces voy a tratar de compartirles un poquito como les dije no va a ser fiesta sólo es una reunión mi rutina ha sido un caos porque ayer les cuento que me tocó llevar al niño a unos exámenes en la mañana y me tocó llegar a hacer oficio lavar baños piso el patio que está horrible me tocó lavarlo y no les grabé porque la verdad como les digo un caos me tocó llegar a las carreras hacer almuerzo ustedes se imaginarán y pues grabar tiene su tiempo y no es tan fácil como parece la verdad por eso no les grabé en estos momentos la casa está muy limpia miren ya todo está bien limpiecito el patio como les digo recuerdan que estaba súper sucio el patio estaba verde pues miren ya lo lavé a continuación me voy a poner a hacer como arreglar detallitos porque no sé a qué hora lleguen dijeron que por la mañana y pues ya son las 8 de la mañana mi mamá vive bastante lejitos entonces yo creo que va llegando 9 10 de la mañana no estoy segura porque no sé a qué hora se van a venir entonces mientras tanto voy a estar como les digo organizando así lo que me falta y pues ya desayunamos entonces voy a hacer esto y que acompáñenme y y y y unos momentos después bueno amiga les cuento que ya son las 9 de la mañana ya miren ya me bañé me vestí y los niños también ya están listos estamos esperando mi familia que no demora en llegar ya me llamaron a confirmar que ya venían mi esposo ya se fue a mercar recuerden que estamos mercando semanalmente no les hago no les muestro el mercado porque es algo muy sencillo imaginen es una semana nosotros casi no hacemos grandes mercados antes lo hacíamos quincenalmente pero como que no rendía ahora nos está rindiendo más así y nada vamos a esperar que venga mi familia para continuar con el día de hoy les voy a mostrar la ropa que traigo puesta porque yo sé que a muchas les gusta que les muestren el cómo es que le dicen el office no sé si se pronuncia así pero bueno miren cómo estoy vestida y es así miren sencillo ustedes saben que a mí me gusta vestirme muy sencilla la changla ignorenla ahora me pongo unos tenis o unos zapatos y es así miren esta camisa la tengo desde hace ya como 5 años que la compré y yo miren aquí la tengo y pues nada ahorita si esperemos a que venga la familia y nos vemos en un ratito ya por fin llegó la familia y precisamente estaba bañando ángel él se encuentra en el baño no le gusta él piensa que lo van a ver entonces por eso me llama que lo vista antes de que lleguen yo le ayuda a vestirse a él porque él todavía aunque se viste solo no lo hace perfectamente o sea le queda como torcida la ropa todavía le falta perfeccionar ese ese detalle pero bueno amigas quiero que sepan que por fin llegaron y que aquí están para compartir con nosotros un día muy especial un poco los que vienen solamente mi mamá mi hermana con sus dos hijos y mi cuñado ellos son los que van a venir el día de hoy también más adelante vamos a tener otra invitada que es la madrina de mi hijo pero ella todavía no viene hasta por la tarde y pues nada vamos a continuar con esto porque hoy la decoradora oficial es mi hermana ella es muy buena para esto ella hace decoraciones muy bonitas y sencillas entonces ella me va me va a ayudar a hacerle una decoración para las fotos al niño de goku o dragon ball z no sé si lo conocen es un personaje pues al niño le gusta entonces nada acompáñenme en este día tan especial y espero que ustedes hayan tenido un excelente fin de semana que la hayan pasado muy bien con muy buena compañía y sobre todo con salud ustedes ya saben que lo más importante ¡Gracias! Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast Stepping here praying that this night's gonna last You got it all on tap I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks Listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast Don't remember life, but for you that's fast I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Well, right now we're going to go to the panaderia A traerle el pastel al niño Yo no encargué ninguno en especial Solamente queremos una torta fría Que alcance para todos Y para que nos guste a todos Les cuento que cuando fuimos a comprar la torta del niño Esa panadería quedamos guantojados De tantas cosas ricas que venden Y lo mejor es que saben delicioso Yo se las recomiendo Pues yo ya he hablado de japanadería Llama puntos de la torta No le estoy haciendo propaganda Pero yo sé que en Cali la conoce Aquí en Jamundí es muy rico el pan Y pues les cuento que ya vamos a empezar a cantarle el cumpleaños feliz Porque ya está tarde Ya almorzamos En este momento no mostré Pero estuvimos almorzando Y pues nos disponemos a cantarle el cumpleaños feliz a mi hijo Yo agradezco a la familia que estuvo presente Y a todas ustedes quienes me dejaron unos bonitos comentarios De felicidades a mi niño Muchas pero muchas gracias a todas y cada una de ustedes Por felicitarlo La pasamos súper bien Lo importante es que él El fue quien más feliz se la pasó Él esperaba con ansia la visita de sus primos Para jugar y compartir Que los siga cumpliendo Hasta el año cien mil Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y todos estaban riendo Porque Ángel había dicho Que quien estaba cumpliendo años Entonces dijimos que él Dice que no Que él cumplió el 23 de mayo Y ese día era 26 Entonces que ese no era el día de los cumpleaños Entonces ahí le estaban explicando Que era porque se lo estábamos celebrando ese día Lo importante es que él Y ese día As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a wrong time I'm alright It's a pedo, it's a pedo Paola, mirad el Es demasiado No crees que es demasiado, eh Más tarde Ya son casi las 5 de la tarde Y pues ya se fue la visita Ya se fue mi familia También estuvo viniendo la madrina de mi hijo Que es una de mis mejores amigas Y ella ya se acabó de ir Entonces yo voy a aprovechar Para estar recogiendo lo que son los globos Y todas las decoraciones que quedo aquí Las bombas las voy a estar Las que sirven las voy a guardar para manualidades Y las que están rotas O las que se dañen Pues las voy a estar tirando a la basura Recuerden que por acá Pues los recicladores se llevan todas las cajas Y las cosas que pueden reciclar Entonces yo las separo Para que a ellos sea más fácil de poderlas separar Pues de podérselas llevar Y eso es lo que voy a estar haciendo A mí la verdad no me gusta esto De estar desinflando bombas Porque ese sonido cuando explotan Como que me asusta un poquito Pero nada Vamos a tener que organizar esto Y quitarlas Me gusta desinflarlas Y no dejarlas así Por lo mismo que les digo Que imagínense Uno estar en la cocina o algo Y empiecen a explotar esas bombas Y con el calor que hace en este patio Pues con mayor razón Entonces nada Vamos a estar desinflándolas Para poder limpiar Y organizar todo este patio Y dejar esto listo Para que mañana no me toque tan duro Porque voy a madrugar A llevar al niño A sacar la tarjeta de identificación La tarjeta de identificación Están bien La tarjeta de identificación La tarjeta de identificación al día siguiente hola amigas cómo están espero que se encuentren muy bien las saludos desde el día lunes espero que hayan tenido un excelente fin de semana y inicio de semana les quiero contar que pues como vieron ayer les comparte un poquito de la celebración de cumpleaños de mi hijo espero les haya gustado el vídeo fue algo muy sencillo mi familia estuvo compartiendo con nosotros y la pasamos muy bien el día de hoy madrugués a sacarle la tarjeta de identidad a mi hijo y ya me entregaron la contraseña tengo que esperar dos meses y medio a que me entreguen la tarjeta como tal esto dijo la muchacha que el proceso estaba demorado les cuento que muy chévere llegamos y estaba vacío no había nadie solo entonces eso fue de entrar y salir allá mismo le tomaron la foto y no pidieron sino el registro civil y en este momento pues miren cómo está la casa voy a poner a hacer oficio porque todo está desorganizado y ya estoy lavando ropa porque tenía ropa acumulada por ahí salen tres tandas de ropa ya metí la primera a lavar el patio está limpio porque ayer pues como pudieron ver en el clip lo organice en la noche y pues ahora me voy a colocar a organizar la casa voy a hacer almuerzo porque no lo he hecho me está doliendo un poquito la cabeza algunos centímetros más tarde llegó la hora de colgar la ropa la voy a sacar de la lavadora para colgarla y poder meter la segunda tanda de ropa entonces eso lo que voy a estar haciendo por el momento aprovecho el espacio para darles las gracias por acompañarme por estar aquí muchísimas gracias por ver el vídeo recuerda que si es de tu gusto no olvides dejarme un like es de gran apoyo para mí dios las bendiga y sigamos viendo el vídeo porque no se ha terminado todavía no hemos terminado entonces sigamos con nuestras labores nuestros deberes porque aunque ayer estuvimos un día muy especial y estuvimos compartiendo en familia y todo pues hay que volver a la realidad de nuestros días que es la de una ama de casa se continuar con nuestras responsabilidades y esa es la vida entonces hay que continuar también quiero pedirles disculpas porque yo sé que cuando grabo aquí en el patio no sé por qué se pone amarillo el vídeo la verdad no entiendo por qué se pone ese color ya ha tratado de mover el celular de configurarlo pero si pudieron ver en las tomas o en algunas del vídeo del niño cuando le estaban cantando el cumpleaños se puso amarillo y ahora también grabando este vídeo aquí con la ropa entonces no sé entonces les pido excusas porque yo sé que no se ve muy bien y bueno ya terminamos de colgar la ropa ella colgué la segunda tanda que teníamos pendiente mire les muestro aquí ya está toda pero como ven se llenaron todas las cuerdas entonces me quedo pendiente está para el día de mañana mañana y dios quiere pues la estaré lavando ahorita les voy a mostrar el almuerzo al final no lo hice porque no recordaba que mi mamá había traído el día de ayer y había quedado entonces es lo que almorzamos hoy ahorita se los voy a enseñar en cuanto a la casa miren cómo se encuentra desorganizada no la he arreglado yo sé que ustedes están acostumbradas a verme cuando hago la limpieza de la casa y que queda súper limpia pero quiero que vean que en este momento no he hecho limpieza están los juguetes de los niños por todos lados tirados y eso lo haré más rato yo creo que la tardecita lo haré porque como les dije me salen un poquito la cabeza entonces voy a a ver esperemos que me pase poderle subir este vídeo mañana martes dios primero y si no pues lo estarán viendo en la semana entonces yo creo que si les voy a mostrar el almuerzo que estuvo trayendo mi mamá excepto por la ensalada que es así la estoy haciendo ya está todo servido para la hora del almuerzo miren esto es lo que mi mamá nos estuvo trayendo ayer arroz con verdura carne de cerdo asá y yo preparé la ensalada pero estaba muy pero muy rico el arroz muchas gracias ma por compartir con nosotros esta rica comida y provechito a todos ustedes están comiendo en estos momentos quiero agradecerles por haberme acompañado muchas gracias por haber estado presente en este vídeo recuerda que si te gusta déjamelo saber dejándome un like si quieres ser parte de esta familia suscríbete activa la campanita de notificación para que youtube te confirme cada vez que suba un vídeo y nos vemos en uno próximo dios primero va no yo soy yo claro que